Muy buenas noches con todos, el día de hoy les voy a presentar el trabajo final de desarrollo web En si lo tenía guardadito pero me olvidé de subirlo Bueno, ¿qué nos pide aquí? Objetivo de trabajo es realizar un trabajo basado en una aplicación web personal que tiene como finalidad publicar su hoja de vida Aplicación web personal se refiere en si a un blog personal y cuando se refiere publicitar de hoja de vida en si es el currículum vitae y su experiencia ganada en los años estudios obtenidos hasta el momento El resultado será publicar todos sus conocimientos, experiencias y habilidades, etc. Planteamiento de trabajo El trabajo deberá constar con lo siguiente Un nombre de dominio tentativo En si, el nombre de dominio tentativo le puse trabajo final aquí pero esto lo estamos abriendo de forma local no estamos abriendo ningún dominio y estamos haciendo una paga de dominio solo de forma local, más rápido aunque no es necesario para un trabajo en si de entregable Un portal, el portal será responsable Cuando se refiere al portal será responsable se refiere a que se adapte En si, la página que se adapte al tamaño Como esta vez se adaptó no se ve que está chueco por otro lado y si lo agrandamos se va adaptando si lo ponemos chiquito se va adaptando Este sería responsable ¿Qué más nos dice? Tendrá código HTML Si tiene HTML Este, la estructura JQuery En si ya no se usa en si actualmente Desde 2022 Creo que ya no es necesario Pero es bueno tener en si conocimiento Ajax En si lleva una parte de Javascript Y CS Que le da el toque con los colores Tendrá su formulario de contactos Si tiene formularios de contactos Ubicación en Google Maps Aquí como podemos ver Tiene esta ubicación en Google Maps Y su formulario de contactos 5 link como mínimo Y fotos de alta calidad Bueno entonces vamos a ver Cómo está estructurada esta página web Como inicio Acá está su inicio Inicio, formación, experiencia Hobbies, virtudes Contactos Cómo se mueve ahí Es este CSS Esa partidita que se mueve Aquí también El inicio La soy Julio César Con una breve información Aquí lleva el link de Zenati Un link de video YouTube Lo jaleo aquí Aquí también lleva más de CSS Con HTML Y este es Javascript Le doy aquí Clic aquí Como le da ese toquecito Como le doy click aquí Se mueve Ese es en sí Javascript Aquí más vemos Con los colores de CSS HTML Aquí con las fotos De alta calidad Como podemos ver Este es CSS Se pueden mover Las fotos Y habilidades y virtudes También es HTML Y CSS Con los colores Y aquí está El formulario Y la ubicación En Google Maps Se puede mover No es necesario Que esté en esa ciudad Pero se puede Modificar a cualquier ciudad Y aquí está La parte final Sígueme en redes sociales Como dice Pero es un link Nomás en sí Pero vamos a ver Cómo está Si le pongo Formación Me lleva a formación Si le pongo a experiencia Me lleva a expertos En hobbies Me lleva a hobbies En virtudes Me lleva a virtudes En contactanos Me lleva a contactanos Aquí también lo puse En menú Es un poco más dinámico Como dice Que llevar En Facebook En Discord Son link Si le ponemos en Discord Me lleva en sí A Discord Como puedes ver Y aquí en la página Central Lo puse aquí Zenati Como link Como es en cualquier página Lo puse Y me lleva a la página En sí General de Zenati Todas las páginas Y cuando lo pongo Me lleva a currículum vitae Me lleva En sí Eso yo lo puse Como currículum vitae Pero no era necesario Pero lo puse Para que sea más Un poco más dinámico Y aquí el formulario Como puede ver El formulario Tiene HTML Es parte de HTML Que tiene el nombre Lo escribo Y es como una sombrita Ponemos el nombre Ponemos el apellido Cualquier apellido La fecha Un calendario Como sale ahí El masculino Ciudad Ponemos Tacuna La ciudad Teléfono Lois Lois 92399 Y con un comentario Ponemos hola Y si podemos limpiar Se nos limpia todo Y si ponemos en enviar Le damos clic En enviar Y se nos abre El correo De window Para poder enviar Y aquí también Tenemos como más link Como ponemos a ver Acá ponemos Instagram Nos abre en sí Instagram Y aquí tenemos más link Como link En Discord Twitter Facebook YouTube Y acá más El correo Y es sencillo Estaría formado Una página web Que nos piden Aquí el trabajo Y es tener una aplicación web personal Todo tiene que tratar De tu formación Tus hobbies Tus virtudes y habilidades Expertos en Acá podemos poner Como fija acá El formulario El mapa Y la parte final Que es importante Y eso sería todo Y esto no es necesario Pero es más Porque sea más dinámico Y acá el menú Y bueno Eso sería todo Que nos pide el trabajo Final Y nos vemos Hasta la próxima Chao